Bueno, la verdad que estamos muy contentos por esto. Nosotros, como bien decías, la mesa oficial o mesa nacional del PRO nos propuso representar al partido y en una primera instancia intentamos hacer una sola lista con el radicalismo, la coalición cívica y demás, pero no se pudo. El radicalismo lleva a los dos primeros candidatos en una lista. Creo que incluso sé que se armó otra lista radical también. Pero nosotros decidimos, y con el apoyo del Gobierno Nacional, armar una lista diferente. Creo que vamos a contribuir todos los tres a que juntos por el cambio saque un mejor resultado. Así que nuestra función hoy es un poco hablarle a la población en ese sentido, decirles que esperamos apoye, por un lado, la fórmula presidencial, Macri y Pichetto, porque creemos que es importantísimo sostener la República. Nosotros estamos firmemente convencidos de que no hay que permitir un riesgo de volver atrás. Yo creo firmemente también de que es un riesgo a poder convertirse en algún momento en Venezuela. Entonces eso me alienta a trabajar ferramente para mantener este gobierno. Pero por otro lado, también decirles que dentro de eso tienen opciones. Las pasos, por más que son criticadas a veces, porque hay una sola lista y es un gasto de plata, en este caso se justifican, le da la posibilidad de que la población pueda decir, bueno, voy a elegir a este, al otro. Bueno, en este caso tienen para elegirnos a nosotros. Si quieren, más que si quieren, les pedimos que nos elijan, porque nosotros no tenemos estructura, no tenemos mucho... No estamos representando acá partidos fuertes, simplemente somos personas que estamos muy comprometidas. Me acompañan la fórmula Kuki Calvano, Gabriela Gauna, que es la secretaria de Modernización del municipio, y el doctor Flavio Serra, que es un pediatra muy reconocido en la ciudad de Corrientes y en la provincia. Y también es muy importante mencionarla, Gabi Sosa, que es nuestra primer diputada suplente, que es líder del Movimiento Celeste y que trabaja muchísimo por los valores y demás en toda la provincia. Así que esta lista joven, porque yo debo ser la más grande, el resto son muy jóvenes, está dispuesto a ofrecer a la ciudadanía eso.